Yo contigo viví muchas cosas hermosas, contigo compartí navidades dichosas y hoy que soy mayor Quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá Has velado por mí, has cuidado mis pasos y contigo aprendí Lo que vale un abrazo, pero hoy te soy mayor Quisiera decirte que aún vivo en tus manos que nadie es lo que tú ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Te recuerdo bien, cuando en lo alto de un árbol me viste, casi caí ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal lo pagaré? Con solo amor, lo pagaré Pero cómo olvidar que has querido a mi padre en esa forma especial que no puede igualarse Y hoy que soy mayor, quisiera besarte y mimarte, tenerte en mis brazos otra vez Mamá ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Te recuerdo bien, cuando en lo alto de un árbol me viste, casi caí ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal lo pagaré? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal lo pagaré? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal lo Oreoamén o sin duda? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal locoño topón con su madre? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal量 de salター lo pagaré? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal?